...millones de dólares. Esa es la fianza que ahora el beisbolista, Juan del Franco, tendrá que pagar. Y es que así lo dijeron luego de alegadamente tener una relación interpersonal con una menor en su país. Hace unos minutos culminó el juicio donde el pelotero Juan del Franco participaba del juego más importante de su vida. El pelotero de los Tampa Bay Rays entró más temprano en la mañana a sala esposado. Una imagen que hasta ahora no habíamos visto, aunque sí sabíamos que había sido detenido. A su llegada a la Corte no emitió ningún comentario a petición de su representación legal. El pelotero ahora tiene una fianza de 2 millones de pesos dominicanos que equivalen a 34 mil dólares estadounidenses. Recordemos que a Franco se le acusa de tener una relación sentimental con una menor de edad de 14 años. Algo que va en contra de la ley dominicana. Escuchemos ahora lo que nos dijo un experto en leyes dominicanas no relacionado al caso de lo que pudiera pasar con el pelotero. Según el código del menor establece que las funciones serán entre 2 a 5 años, dependiendo de las variantes que puedan ocurrir dentro de los hechos que le atribuyan a la persona. Según un abogado, conocedor de las leyes dominicanas, esta es la primera fase de 5 de investigación del caso del beisbolista. Por su parte, los Tampa Bay Rays no se han pronunciado al respecto recientemente, pero sí sabemos que lo mantienen bajo una licencia administrativa mientras se realiza el proceso legal. Nosotros a las 6 le tenemos una reacción de su fanaticada y también de otro abogado legal y conocedor de las leyes dominicanas. Un reporte en vivo. Soy Luis Elisa Pagena, Pelemo.